... Hola, muy buenas noches, bienvenidos a La 2 de Televisión Española, al programa Qué Grande es el Cine. Hoy vamos a ver una película nada menos que de Román Polanski. Su primera película, El Cuchillo en el Agua. De Polanski hemos visto aquí otra verdadera maravilla, que fue ni más ni menos que Chinatown, una de sus obras maestras. Polanski es un director que ha hecho, entre otras, La semilla del diablo, Chinatown, o ahora hace un año, El Pianista. O sea, que estamos ante uno de los grandes directores del cine actual. Directores y también para mucha gente un genio del siglo XX, un playboy internacional, una víctima trágica de la sociedad de su tiempo. Hay muchos Polanskis. Lo que sí es verdad es que desde que empezó prácticamente ha tenido una personalidad tan arrolladora que incluso se ha puesto a veces por encima de sus películas. El Cuchillo en el Agua es, como digo, su ópera prima y ya demuestra un talento fuera de lo común. Es una película dificilísima de rodar en un barco, prácticamente toda la película. Un barco que está bien para tres personas, pero para meter a un equipo de producción es realmente terrible, requiere tener las potencias del alma, sobre todo la paciencia, puesta continuamente, porque realmente él lo ha contado en su autobiografía, que fue terrorífico el rodaje. Unas complicaciones. Tenías unas nubes y de repente esas nubes se te iban y no podías hacer el contraplano. Estabas listo para hacer el plano y desde la plataforma donde rodaban, el barco se le iba. Claro, ya no tenía el plano medio que él quería. Bueno, ha sido tremendo. Polanski, como digo, desde siempre ha sido un chico prodigioso, ya con un documental que él hizo, uno de los primeros documentales, que se llamaba Dos hombres y un armario, que gana la medalla ya en Bruselas, en el año 58, cuando la Expo de Bruselas es la medalla de bronce. Pero ya eso nos da la idea de que era el alumno más privilegiado en la escuela de Lot. Es un chico que ha vivido en una Polonia ocupada por los nazis. Parte biográfica suya está, de alguna forma, en el pianista. Ha vivido en Polonia, como digo, en la escuela de Lot fue el alumno más aventajado, era el favorito de Andrei Munch. Ese Andrei Munch que, bueno, nos ha dejado, gracias a Dios, antes de morirse la pasajera. Pero luego va a París, en París contacta con la gente de la Nouvelle Vague. Para él son sus pares, sus iguales. Y realmente su época de París es la época prácticamente que coincide con el cuchillo en el agua. Después es una época inglesa, es repulsión. Y luego se va a Hollywood, en Hollywood es la semilla del diablo. Es una de las películas más taquilleras, incluso hoy, de la historia del cine. Es decir, que Polanski es una personalidad cambiante. Luego no hablemos de la tragedia con la familia Manson, en donde muere su mujer, Sharon Tate. Él luego está implicado por violar a una menor, juzgado y condenado. Le ha impedido, hasta hoy mismo, hasta hace unos meses, hasta el mes de marzo o abril, no estar sentado, estaba su butaca vacía, y no recoger el Oscar al mejor director por el pianista. Porque si hubiera entrado en Estados Unidos, hubiera sido detenido por la justicia. Digo con esto que es un personaje tan controvertido como director y como persona, pero si nos ceñimos en director, no hay más que ver el cuchillo en el agua para saber que ahí había un gran director y también para saber que la escuela de Lod era excepcional. Aquí en el guión con él, colabora ni más ni menos que Skolimowski. Él tiene en su biografía palabras magníficas para Skolimowski. Da a entender que es el verdadero autor del guión. Los diálogos lo firma solo Skolimowski y que su compañero y él solo estaban para traer las bebidas frías en ese verano en que lo escribían, porque realmente Skolimowski era el que iba construyendo minuciosamente esta película que yo creo que dice bastante ahora de la Polonia de su tiempo, que ha sido muy copiada. Incluso yo diría que el plano final de una película como Infiel, la película de Richard Gere, con ese coche detenido que no se sabe hacia dónde va a ir, si a una comisaría de policía, a casa, al trabajo, no se sabe muy bien lo que va a hacer ese periodista deportivo. Es decir, que ha influido mucho, pero sobre todo yo creo que vamos a ver una película donde desborda el talento de un chico muy joven que a todo el mundo dijo de repente ¡Uf! ¿Quién es este Polanski? Menudo toque que tiene para hacer cine. Señor Cobo, buenas noches. Buenas noches. Tú pudiste casi coincidir con ese Polanski que vino a San Sebastián, con Eva quiere dormir, él trajo algunos documentales, ¿no? Sí, yo había visto en el festival de tours, nada más casarme, como no tenía para viajar novios, aprovechó un festival para salir de España. Y vivimos en ese festival, el gordo y el flaco, el gordo y el meagre, y vivimos dos hombres y un armario. Entonces cuando en Venecia, en el año 62, premia esta película La Crítica, ya Polanski para nosotros era una persona muy importante. Y lo sigue haciendo un poco después, porque el cuchillo en el agua no gusta nada al gobierno de Gomulka, que entonces dominaba en Polonia, y le retiran los fondos, que en estas cinematografías como la nuestra son fundamentales para hacer cine, para seguir trabajando. O sea, no le financia ni le ayuda al Estado. Y se va a París. Poco después, en el 63, aparece por Madrid Godard con una idea de hacer una película de sketches, que es las maravillas estafas del mundo. Y tomamos contacto con él, González Bastián de Rizzi y yo, para coproducir, por supuesto con alguien que tuviese dinero, esa historia, era una historia en España, que Godard proponía que era Ribet. Y en ese momento nos dice, voy a hacer una historia yo, voy a hacer la historia Chabrol, que luego no hizo, hizo una historia, pero no la que se había propuesto, quizá por problemas judiciales, porque él quería contar cómo San Spiegel comenzó su fortuna engañando a Corda, en Londres. Cosas fundamentales entre húngaros. Y nos dijo además que quería que Ribet, que según él era un compañero nuestro que no tiene suerte, hiciese la historia española. Entonces, ya lo que te han dicho de Nobel, va, queda claro en esto, el año 63 ya está en París y ya está, es uno más, un par de los Trifó, de los Godard, de los Chabrol y de todo, y de Romer y compañía. A mí los cortos me maravillaron, yo hice un guión español, un guión español, que de una película que por fortuna se ve poco, pero sin embargo le tomé lo de Armario, yo lo convertí en un piano y en esa película que era un largometraje musical, conseguí que los personajes que eran muchos, con ese piano, hiciese algunas de las locuras que él hacía con su armario, que era una obra maestra. Y después, has dicho cosas de Polarski que son muy curiosas, ves que es un hombre que está en el gueto de Cracovia, es un niño que de pronto a sus padres los lleva a un campo de concentración, la madre muere cuando él tiene ocho años, el padre le pierde la pista y se reencuentra cuando él ya tiene doce. Pero lo más interesante para este tipo de público que nosotros nos dirigimos es que vendiendo periódicos y acostumbrándose a la vida como puede, se impone una tarea diaria que le apasiona que es ver una película. Cada 24 horas él ve una película porque el cine le trastorna. Es actor desde muy joven en teatro y en radio y ha sido mucho tiempo y entonces resulta que se presenta a la Academia de Arte Dramático y no le admiten, pero sí le admiten en la escuela de Lod, de la que él ha contado cosas maravillosas muy recientemente cuando estuvo en España rodando La muerte y la doncella, los americanos, por eso que tú has explicado de que no podía entrar, le vinieron a entrevistar aquí para la revista de los operadores cinematográficos, los cinematógrafos, y entonces ahí cuenta cómo era esa escuela. En esa escuela los alumnos desde que entraban les empezaban a enseñar a hacer fotografías fijas, a revelarlas, a pasar horas en los laboratorios, a saber las calidades que se podían obtener en el revelado y todo esto. Era una escuela fundamentalmente práctica, cinco años, donde cada cierto tiempo estaban haciendo cosas diferentes. Como tú también has dicho, él trabaja de actor e incluso con Baida trabaja de actor y con otros se mantiene y hay un amigo nuestro ya fallecido, un famoso distribuidor argentino y productor Néstor Gafé que también se hizo muy amigo de Polarsky que a mí me ha contado que cuando se dio Amadeus en París en teatro Bozar lo hacía maravillosamente por ejemplo porque es pequeñito y todo esto lo hacía Polarsky espléndido. Después Polarsky tuvo la suerte de introducirse en el mundo inglés donde hizo esa maravillosa película que es Repulsión y a mí también me gusta Kuldesak. Trabajo con Catherine Deneuve y con su hermana con la François d'Orlac son dos películas muy muy interesantes y bueno yo creo que es un enloquecido del cine que la apasiona pero para terminar todo esto hay un momento en la entrevista que le hacen aquí vamos a hacer los americanos aquí en España y Donino Deicoli el que fue operador de Berlanga en El Verdugo le preguntan que piensa de la nostalgia que pueda sentir Polarsky de Estados Unidos y me parece que es una aberración que no le permitan volver porque de cualquier forma aunque sea muy feliz trabajando en Europa él siempre echa de menos la capacidad de producción y de medios que le dieron en América sin duda alguna porque yo creo que Chinatown ese es uno de los clásicos del cine americano y claro eso hay que tener el engranaje de la industria que tenía él o La semilla del diablo que es otra película estupenda Antonio Martínez de Río muy buenas